¡El Sarnat! Hoy voy a seguir de gira Vamos con la mano arriba Ya piste la joda, ya piste los guantes Yo siempre me planto, siempre voy pa' delante Hoy voy a seguir de gira Vamos con la mano arriba Ya piste la joda, ya piste los guantes Yo siempre me planto, siempre voy pa' delante Hoy me pongo en la llonda, me pongo el patalón Me voy pa' la esquina con lo que bello estoy Yo soy bien cumbiero, lo llevo en el corazón No me hago el rollo, boleta soy yo Estoy de la cabeza en el baile Toda la vacancia con las manos en el aire Porque esta noche pinto el descontrol Y el que me aplaude, terrible y cagó Hoy voy a seguir de gira Vamos con la mano arriba Ya piste la joda, ya piste los guantes Yo siempre me planto, siempre voy pa' delante Hoy voy a seguir de gira Vamos con la mano arriba Que a mí te la joda, que a mí te lo guantes Yo siempre me planto, siempre voy pa' delante Y te parecen borrachos Porque llegó ¡Pabico! 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 Hoy voy a seguir de gira ¡Pabico! 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 ¡Pabico!